Trucos de vida que valen oro y solo pocas personas conocen. Antes de meter tu bebida en el refrigerador, primero envuélvela con una hoja de papel toalla que esté húmeda y ponla en el congelador por solo 15 minutos. Al pasar el tiempo notarás que quedará helada. Puedes pintar el extremo de tus llaves con esmalte de uñas de distintos colores para poder identificar fácilmente cada llave. Al utilizar curitas, puedes evitar que éstas se desprendan del lado cortando una línea a cada lado de la tirita. Esto creará cuatro bandas adhesivas más pequeñas en lugar de una grande y será mucho más fácil de asegurar la herida. Cuando la vela se haya consumido y la mecha sea difícil de alcanzar con un encendedor, puedes utilizar una tira de espagueti encendiendo el extremo y tendrás un palo más largo que arde igual de bien para poder llegar a esos lugares de difícil acceso. Puedes utilizar una botella de agua para separar las yemas de los huevos. Solo sujeta el envase sobre ésta y apriétala para aspirarla. Luego échala en un tazón aparte y listo. Para limpiar correctamente la licuadora, llénala de agua caliente y jabón. Después enciéndela durante unos 10 segundos y deja que el agua que gira haga el trabajo duro. Cuando calientes las sobras de tu refrigerador, primero haz un hueco en el centro del recipiente con una cuchara y esparce la comida a las esquinas, así se calentará de forma mucho más uniforme. Si tus zapatos huelen mal, ponles unas cuantas bolsas de té dentro y éstas absorberán el fétido olor. La cera de las velas derramadas sobre los muebles puede eliminarse con cubitos de hielo. En lugar de estropear el acabado intentando rasparla, primero llena una bolsa de plástico con hielo y déjala reposar sobre el material durante unos minutos. La cera se enfriará y la endurecerá, de esa manera será mucho más fácil quitarla. La mantequilla del refrigerador suele estar dura y fría como para ser utilizada de inmediato. Para evitar esto, llena una taza grande con agua caliente y espera a que la taza tome temperatura. Después vierte el agua y cubre la mantequilla con la taza. La superficie de la mantequilla se derretirá y podrás untarla sin problemas. El agujero en el mango de la sartén no solo se usa para colgarla en la pared, ya que también puedes insertar una cuchara en este agujero mientras cocinas algo. Cuando viertas jugo o leche en un vaso, gira la boca de la caja a la parte superior por encima del vaso, ya que así habrá menos salpicaduras. Cuando descargues el inodoro, cúbrelo siempre con la tapa, porque aunque sea imperceptible a los ojos, hay pequeñas partículas de agua sucia y gérmenes que salpican al presionar el botón de descarga con la tapa abierta. Los anuncios nos muestran que debemos cubrir toda la superficie del cepillo con pasta de dientes, pero con solo un poco es más que suficiente. Las empresas quieren que uses la pasta rápido y compres otra, es por eso que muestran esta forma incorrecta y antieconómica. Cualquier par de tijeras se desafiliará tarde o temprano, pero puedes evitarlo con papel de aluminio. Dobla una hoja en cuartos y comienza a cortar el papel de aluminio con las tijeras, ya que esto la dejará como nuevo. El agujero en el interior del tenedor para pasta no solo sirve para drenar el agua, ya que esta es una gran herramienta de medición para saber cuántos espaguetis hay que cocinar por persona. El orificio es la cantidad recomendada para una sola ración. Los cíperes metálicos tienen un cierre oculto incorporado, ya que la cremallera solo se bloquea por completo cuando después de subirlo lo giramos hacia abajo. Pero si al subirlo la dejas hacia arriba, quedará libre para moverse. Cuéntame cuál de estos consejos fue tu favorito, y si conoces algún otro que sea bueno déjame saber debajo. También recuerda suscribirte a nuestro canal para más consejos como este.